Te llamo, te llamo Dos bolsillos, una mujer encontré Me sobran dos pesos, perdí más de diez Lo mío es un caso, de pelotudes Lo mío es un caso, de manual ya lo ves Y no sé cuánto, 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 cuánto Aguanto, 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 aguanto Me voy a aguantar Te llamo, te llamo Te llamo, te llamo